¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos aquí de regreso para un nuevo video en mi canal. Sean bienvenidos a RH Juegos. Como se pueden dar cuenta, ha salido el FIFA 20 móvil, amigos. Salía el día de hoy con sus respectivos horarios. Al fin, al fin amigos, ha salido. Comienza una nueva temporada. Bienvenido a una nueva temporada de FIFA móvil. Todas aquellas nuevas características y eventos como Paz Estelar y Tour Mundial. Te esperarán en tu camino para crear tu Ultimate Team. Síguenos y recibirás más información en el Twitter oficial. Bueno, aquí tengo 71 de GRL. Mi equipo ya es algo bueno, no sé. Muchos tienen ya élites, no sé. Y comencemos por Tour Mundial. Las nuevas características que están apenas habilitadas. Aquí, rumbo a la Premier League. Por ejemplo, rumbo a la Premier League hay juegos. Así como se acuerdan del modo campaña. Así más o menos, pero en cada liga. Y en cada liga y en cada subliga, si se le puede llamar así. Championship, Championship, Euro One. Ahí lo podemos ver, amigos. Y en la Premier League está lo más tocho. En la Premier League te dan a 13 Get. No sé de... Y así sucesivamente, amigos. Pero esto, dice, completa el capítulo de Inglaterra. Mientras vayas jugando el rumbo a Inglaterra. A la Premier League. Se van a ir desbloqueando con estas cosas. O no sé. Hasta hay un rumbo a leyendas, amigos. Así es. Vamos con los eventos. Eventos de batallas de verano. Esto es igual, es un evento. Que en arriba, si podemos ver, tenemos energía. Energía, energía de playa. Ahí. Cada que juguemos, tenemos que completar más o menos. Aquí salen 26. 26 salen de aquí. Y en 26 de estos eventos, 26 de... Y podemos reclamar un jugador. Podemos ver aquí que ya... Bueno, ahorita lo reclamamos. Déjenos el clip. Explico. Es algo muy rapidísimo. Fichas de playa se llaman. Las fichas de playa, si juntas 25, te dan un jugador. Pero ojo. Perdón. Las recomendaciones empiezan con jugadores de verano específicos. Solo reciben el primer conjunto de recompensas a su vez. O sea, nada más podemos reclamar un jugador de estos. Ya los demás, amigos, van a ser... Van a ser, este... Refuerzos de habilidad o potencializadores de habilidad. O un jugador de oro de verano. Así. O sea, nada más vamos a poder escoger uno y ya. Solo es un jugador y ya. Bueno. Aquí en goles. ¿Qué tenemos? Creo que tienes que marcar goles y te dan estos premios. Por ejemplo. Ya dice aquí. Goles anotados llevo 7. Me faltan 3 para ganar 5 fichas de playa. Así. 25 goles. 50 goles. 75 goles. 100 goles. Y hasta 202 goles. Para que te des... Para que te den, perdón. A Renato Ibarra de la América. Por ejemplo. Dice batallas de verano. Y entonces podrás sacar a este jugador. Bueno, amigos. Así es. Vamos con... Y ahorita reclamamos el cuadro. Bueno. Aquí vamos a eventos. Y tenemos mi legado. Que es prácticamente jugar con tu equipo que ganaste. Con tu... No sé qué pasa. Bueno. Vamos a reclamar esto. Con el equipo que tú degeneraste en el FIFA anterior. Este es pack de legado. Podemos ahí ver que nos salen monedas. Muy bien. Los packs de legado son este... Bueno. Este de legado. Como les digo. Juegas con tu equipo que dejaste jugada. Dejaste activo en el FIFA móvil 19. En el FIFA anterior. Bueno. Estas son las recómpetas que te pueden dar. Ya me salieron las monedas. Sardes de plomo. Te puede salir. En desafíos. En desafíos. Tienes que igual completar todo esto. Todo esto. Te puede... Te ganan un jugador de Davies. Potencializador de habilidad. XP. Mil gemas. Hasta llegar así. Mira. Aquí está el Piamonte Calcio. El Piamonte Calcio. Amigos. Que aquí. Pues ya. Lamentablemente. Ya no está. Ya no tiene el nombre de Juventus. Desafortunadamente. Pero sí. Es como un camino que debes de ir. Y aquí. Aquí son los... Estos son puntos de presente y futuro. Se recuerdan. En el evento de... De pretemporada. Había estos puntos. Entonces los que recolectaste aquí. Podrás cambiarlos por diferentes jugadores. Por ejemplo. No sé. Podré cambiarlo por un jugador elite. Mira. Este está bien. Tres jugadores de oro. Pero vamos a abrir estas. Que convencieron más estos. Vamos a ver. Novik. Martínez. Y Caio. Vamos. Vamos a darle a actualizar el equipo. Ahorita la química no va a valer. Eso no es así. Ahora vamos con un jugador elite. No sé cómo se puedan generar. O no sé. Creo que jugando. Pero esto en otro video. Ahora sí amigos. Este es lo de mi legado. Lo de Zinedine Zidane de Icono. Tiene 98 o 96. No recuerdo cuánto tiene. Pero tienes que completar de igual manera. Todos estos. Para llegar a Buffon. También carrera partida. O sea. Son tres partes de carrera. Tienes a Zidane. Su hijo del portero. Petit Icono. O adoré el perrecería. Y Sergio Ramos. Primero tienes. Obviamente. Primero tienes que completar la carrera 1. Carrera 2. Se va a desbloquear la carrera 2. Y luego después la carrera 3 amigos. Ahí. La carrera 3. Podemos ver. Henry de delantero. Tenemos a I. Y Gareth Bale. Amigos. Gareth Bale. Una tremenda pasadona. Entonces. En los hitos. Hitos. Son diferentes. Como objetivos que te ponen. Para lograr desbloquear a tu jugador. Sin el incidente 98. Dice. Completa todos los hitos. De este capítulo. Para desbloquearlo. Es así de sencillo. Debes de completar todos los hitos. Para ganártelo. Y igual las carreras. Ya que debes de ganar estos. Bueno. Tenemos las mismas ligas. Tenemos la misma liga donde te metiste. Tenemos ahí. Entonces yo tengo 71. Ahí vemos que tenemos ahí a nuestras ligas. Mira. Pero todavía no podemos jugar torneos ni nada. De modo amigos. A esperar un buen tiempillo. Después la tienda sigue siendo igual. Puedes abrir packs de verano. Perdón. Del evento que está actualmente. Packs gratis. El equipo de la semana. El equipo de la semana. Sale el 25 de septiembre. Igual todo esto. Del 25 de septiembre. 25 de septiembre. Los packs de jugadores ya están habilitados. Potencializadores también. Pack de inicial. Todo. Ya está divisa. Son este. Las gemitas. Las compras que. Con dinero real. Pero eso no. Ahorita no nos importa mucho. Pero ya es así amigos. Vamos a reclamar un jugador. Como ven ya tengo 25. 26. Perdón. Me sobraría una. Y vamos a ver que jugador nos sale. Esperemos uno. Este. Una huella. Pack de verano. Batallas de verano. Y vamos ahí amigos. Uh. Masuku. De la Premier League. No se puede subastar. No lo sé. Un jugadorazo. Listo amigos. Como pueden ver. El jugador que escogimos. Es este. Es sustituido por un potencializador de habilidades. Y así va a ser con todos. Así que si seguimos así. Jugando. Jugando. Y jugando. Podríamos llegar a Pierre Emery. O Humeyan. Sin ningún problema. Cada jugador. Que saques. Se va a ir este. Cambiando por un potencializador. O un jugador de oro. Dependiendo. Que suelte tengas. Pero bueno. Bueno. Esto es. FIFA 20 amigos. Esto es FIFA 20. Una explicación. Rapidísima. Para que no me enrolle tanto. Ahí. Ventajas y ofensas. Ventajas que te presentan. Bueno. Aquí. Son ventajas y desventajas. Que te va a dar la química. La química que te va a dar. Entonces aquí. En equipo legado. Aquí miren. Ahí está nuestro PRL. Así pueden verlo. Ustedes también. En sus cuentas. Que equipo dejar. Y así participar. En el de. En el evento de legado. Eventos de legado. Mi legado. Ahí está. Ese equipo va a estar aquí presente. Amigos. Pero bueno amigos. Mi nombre es RH Juegos. Espero que les haya servido. Este rapidísimo. Rapidísimo. Tour. Por el FIFA 20 móvil. Mi nombre es RH Juegos. Y espero que les haya gustado. Que les haya encantado el video. Apoyenme con su like. Con su suscripción. Y. Mis redes sociales. Abajo en la descripción. Amigos. Muchas gracias por ver el video. Adiós amigos. Ya extraña. Ya. Ya era hora de jugar FIFA 20. Hasta luego amigos. Adiós.